Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este, su canal y su serie Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, primera vez de hecho que vamos a contar con dos invitados a la vez para desarrollar un tema que además de estar sobre el tapete, es realmente muy importante, clave, crucial para nosotros los venezolanos. Vamos a abordar desde una perspectiva histórica lo que ha sido la reclamación de Venezuela sobre el territorio exequivo, la cual se remonta a hace varios, varias décadas, más de dos siglos atrás y para ello vamos a contar con dos especialistas en el tema. El primero de ellos es el doctor Juan Carlos Sainz, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde compartimos funciones académicas y también profesor de la Universidad de La Paz, una universidad auspiciada por la ONU que está en Costa Rica. Y el otro ponente, nuestro otro invitado es el doctor Rubén Darío Bolívar, quien es especialista en derecho marítimo y en derecho de la energía y que también se ha especializado en este tema del territorio exequivo. Bueno, a ambos le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Esto no va a ser un debate, tampoco va a ser una entrevista. Una vez más aclaro que yo no soy periodista ni entrevistador. Esto va a ser una conversación en la cual yo fungo de moderador, pero una conversación al fin y al cabo y donde eventualmente yo tampoco me limito a hacer preguntas, sino que eventualmente opino, pero evidentemente la batuta la llevan ustedes y son quienes van a aportar la mayor cantidad de información y de ideas. Dicho esto, pues, les reitero a los dos mi agradecimiento y, bueno, nuestra complacencia en el canal de tenerlos aquí. Y reitero, esta es la primera vez que tenemos dos invitados a la vez, así que de alguna manera están ustedes inaugurando este formato. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Y, bueno, quisiera remontarme contigo a las primeras épocas de las cuales surgió este conflicto, porque cuando uno ve el mapa de la Capitanía General de Venezuela, claramente el exequivo estaba incluido allí. Y hasta donde uno tiene conocimiento, el primer reclamo sobre una pretensión inglesa sobre ese territorio lo hizo el mismísimo Simón Bolívar. Así que a mí me parece interesantísimo que arranquemos por allí. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, un gusto, Cipriano, estar en un canal tan interesante como el que has venido desarrollando. Un gusto, Rubén, poder compartir contigo este espacio virtual. A ver, el tema, voy a empezar muy brevemente con el tema de la territorialidad venezolana y lo difícil. El tema de la territorialidad venezolana es un tema muy, muy complejo desde el punto de vista histórico y jurídico, porque es un tema que heredamos de la colonia española. Entonces, como es un tema heredado, es un tema que no creamos nosotros y que tiene al menos tres grandes frentes que lo hacen completamente distinto. La relación con Colombia, que era una unidad del imperio español como nosotros, con todas las complejidades. Además, un país en el cual fuimos una sola unidad soberana, como fue el tema de la Gran Colombia. El tema de Brasil, que era la relación con otro imperio, completamente distinto y cuyos límites vienen fijados por la bula papal, que dividió qué conquistaba Portugal y qué conquistaba España. Y luego, la otra frontera, que es la frontera que viene al otro lado del río Ezequivo, pero que además implica todo el resto de las islas del Caribe venezolano. Recordemos que Trinidad y Tobago eran de Venezuela. Recordemos que Aruba, Curazao y Buenaire eran de Venezuela o de lo que se entendía como Venezuela en esa época. Entonces, recordemos que el Reino Unido toma control de la otra orilla del río Ezequivo como resultado de negociaciones entre el Reino Unido y el Imperio Español. Entonces, él aparece allí por esas negociaciones mucho más externas, completamente distintas a las que puede haber tenido Venezuela. Además, lo pone en un momento especialmente importante para la historia de Venezuela, para la historia contemporánea de Occidente, porque lo hace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando el expansionismo británico estaba en su máxima expresión. Entonces, primero toma control de Trinidad y Tobago, pero luego del otro lado, ¿por qué? ¿Por qué en ese lado del río Ezequivo? Porque el Orinoco era una de las autopistas que se tenía claro que podía entrar al interior del continente. Entonces, si tú ves el expansionismo británico alrededor del mundo, tú verás que, por ejemplo, en las Américas, el Mar Caribe es un mar cerrado que tiene seis o siete entradas específicas y todas las controlaba el Reino Unido. Por el otro lado, el Orinoco, pero también las Islas Malvinas en el sur, porque era la llave para darle la vuelta al continente. Entonces, Venezuela, como entidad soberana, se tiene que enfrentar al imperio en expansión, al imperio británico, y siempre ha sido una reclamación muy compleja, muy difícil, muy agri, como tú dices. El propio Simón Bolívar, quien tenía como su aliado al Reino Unido en la lucha contra España, tiene que decirle a los ingleses, ya va, espérate un momentico, esto es de nosotros, vuélvanse para allá, para poder lidiar con este tema. Esa sería como mi introducción al tema, Silvia. Es interesantísimo partir también de este punto, porque cuando, insisto, uno ve el mapa de la Capitanía General de Venezuela, el exequivo claramente está allí. Y cuando uno empieza a leer de dónde viene la reclamación, pues uno se encuentra con esta intervención del propio Simón Bolívar como presidente de la República de Colombia, diciéndole, como muy bien acaba de apotar el doctor Sainz, a su aliado a Inglaterra, él ha grabado un momentito, muy aliado muy todo, pero esto es mío, no te metas con esto. Entonces, partamos de ese punto también, Rubén Darío. Adelante. Sí, buenos días. Un placer estar aquí en tu programa, hermano Cipriano. De verdad que te felicito por este excelente programa donde tú propicias y realzas los valores de nuestro país a través del conocimiento de la historia. Y de verdad que estoy honrado de estar aquí presente, y sobre todo al lado del doctor Juan Carlos Sainz, que es una figura también del mundo jurídico muy destacada, y me honra estar con su presencia también en este programa, compartiendo este coloquio, ¿no? En el cual vamos a estar desarrollando un poco el tema tan interesante y tan importante para Venezuela como es el desarrollo del tema del exequivo. Es decir, hablar del exequivo prácticamente es hablar de Venezuela desde que existe Venezuela. A lo mejor en un programa, digamos, limitado por el tiempo, no obstante que este sí puede ser que lo esté también, pero donde podamos desarrollar un poco más, con más detalles, pudiéramos remontarnos incluso a la misma descubrimiento de Venezuela, en 1498 por Cristóbal Colón, cuando entró, llegó a Macuro y entró por la, que fue el primer contacto de los europeos con territorio continental, y donde los conquistadores comprendieron y entendieron al ver el Orinoco y al ver todos estos grandes ríos que existían en Sudamérica, que estábamos entre una gran masa de agua, una gran masa continental de tierra, primero de agua de ríos que no se ven en Europa, como el río Orinoco, el río Esequivo, el mismo río Esequivo, el río Amazonas, y por otro lado, con una masa continental, porque hasta ese momento Colón solamente había llegado a islas en los dos viajes anteriores. El Orinoco, posiblemente, cuando hablamos de su nombre, la mayoría de los autores lo ubican como el que fue Juan de Esquivel el que lo descubrió, un marino que venía en esa tercera misión o con Colón, venía con Diego Colón en su buque, por cierto, y allí ubican al nombre de Esquivel, que fue el primer nombre que llevó este río, que posteriormente fue derivando en Esequivo. Otros lo ubican como un neolengua, un vocablo indígena aroaca, que lo menciona que pudiera ser también la raíz. Pero en todo caso, este fue un río muy importante, porque es uno de los grandes ríos de Sudamérica, uno de los grandes ríos que siempre fue objeto de controversia, siempre fue objeto de las ansias imperialistas y colonialistas de todos los imperios, de los imperios que estaban en la zona en ese momento, que era el imperio español, el imperio holandés, más que todo. Holanda tuvo una guerra con España por 80 años, la guerra de los 80 años, la cual culminó con el Tratado de Múlter en 1648. Y en esa ocasión, las provincias unidas de Holanda o de los Países Bajos fueron reconocidas por España en ese tratado, y en ese tratado se delimitó cuál iba a ser los límites de batería de cada uno de esos imperios aquí en Sudamérica. Y se determinó que en Sudamérica las provincias o los espacios territoriales que tendría Holanda eran Esequibo, Berbice y Demerara, que eran terrenos que estaban ubicados al este del río Esequibo. De manera que ya ahí se establece un límite territorial entre España, y yo creo que vendría siendo, yo creo que incluso la partida de nacimiento, o quizá el primer instrumento que tiene Venezuela para determinar que como heredero y usufructuario de la doctrina que hemos desarrollado como el último siddete iuris, es el punto de partida, desde el punto de vista documental ese tratado, para delimitar los límites de ambos imperios. Posteriormente, Holanda o los Países Bajos fueron perdiendo preeminencia en la región, fueron, como le explicaba muy bien Juan Carlos, el imperio británico que siempre tuvo ansias aquí en Sudamérica, hacia Sudamérica, y desarrollándolo inicialmente a través de corsarios, que eran patentes de corso que daba la rena en el momento, donde, por ejemplo, uno de los más importantes es Walter Rayleigh, que ingresó por el Orinoco varias veces, llegó incluso a una ciudad, a lo que es Ciudad Bolívar, hoy quemó esa ciudad en par de ocasiones, en la búsqueda de, digamos, de hacer una presencia de la corona británica en la zona, y fue uno de los primeros que quizás tuvo esa visión estratégica de determinar que el que dominara las bocas del Orinoco podía dominar Sudamérica. Era un sitio muy estratégico, y no es casual que en 1796, ya muy desprotegidas estas regiones, Inglaterra o el Reino Unido, toma esta posición, llega a Stavro, que era la capital en ese momento, lo que es hoy día Georgetown, y toma posesión de allí en 1796, lo cual sería consolidado con el Tratado de Londres de 1814, donde efectivamente ambos imperios, esta vez el británico con el de los Países Bajos, delimitaron sus colonias, y le correspondió a, digamos, al Reino Unido, las colonias que estaban, seguía siendo en ese momento, al este de Río Sequivo, el límite con lo que era el Imperio Español, que obviamente, para ese momento, en 1814, estamos bajo unas grandes revueltas políticas y militares en Europa, con las guerras napoleónicas, ha sido preso el rey de España, y han sido reemplazados por reyes en otros espacios, ocupando esos reyes con los hermanos de Napoleón Bonaparte, y justamente a partir de 1814, cuando España logra por fin restituir el imperio y restituir al rey, que después viene la colonización, o lo que se llama la pacificación de las colonias, a partir de allí, de 1814, que empieza a verse el movimiento de colonos rondando y penetrando al oeste del río Sequivo. Bueno, muy bien. Para ir dándole la palabra y vayamos alternando. Sí, no, no, claro, claro, es que la abrevedad va a ser indispensable aquí para que podamos llevar el capítulo a tres voces y cubramos todo lo que nos tenemos planteado cubrir, ¿no? Fíjate, vamos a pasar de una vez ya a la República de Venezuela en los términos que fue establecida ya desde 1830, ¿no? Esto del libertador, la primera reclamación, etc., era un necesario antecedente histórico para dejar claro que a pesar de que Inglaterra fue nuestro aliado en la guerra de independencia, pues ya allí se avizoraban los primeros problemas, porque evidentemente el sitio es estratégico, ¿no? Es estratégico dentro de lo que es la geopolítica del continente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Y esta pregunta va para los dos, empezando por Juan Carlos, que es a quien le toca la palabra ahorita. ¿Qué ocurre entre 1830 y 1899 para que se den las condiciones que nos llevan al laudo arbitral de París de 1899, por eso dije ese año, que prácticamente nos despoja del territorio del Ezequivo y se da una confabulación brutal en contra de Venezuela que ni siquiera tiene un representante propio en esa negociación y que de repente se ve absolutamente burlada y, insisto en el término, despojada de ese territorio a través de lo que es un pretendido instrumento de derecho internacional público? ¿Qué ocurre fue posible llegar a ese punto? A ver, como tú lo has demostrado y en todo lo que has conversado en el canal, el siglo XIX venezolano es el siglo XIX completo. No vamos a tener distinciones. Desde el momento que comienza el proceso de independencia en 1810 hasta el fin de, con la entrada de los andinos a Caracas a comienzos, a finales del siglo XIX, nuestro siglo XIX es un siglo XIX de guerras, un siglo XIX de profunda inestabilidad. Entonces, evidentemente, no estábamos, no era la prioridad del Estado venezolano el cuidar sus fronteras porque tenía un problema interno muy grande de guerras civiles y establecimientos. En Venezuela, como tú bien lo has puesto, pasó de todo en el siglo XIX. Todo lo que uno quiera, ¿de qué te lo tengo? Entradas en el Congreso, dictaduras, todo lo que uno quiera pasar, pasó. Entonces, hay en primer lugar una gran inestabilidad política interna. En segundo lugar, que yo creo que es un tema importante de tener en cuenta, es que cuando uno se aferra a los temas de la Capitanía General y se aferra a los temas de la territorialidad colonial española, la historia de la territorialidad colonial española es muy compleja. ¿Por qué es muy compleja? Porque en España, la colonia se manejaba a través de tres ordenamientos distintos, el militar, el civil y el eclesiástico. Y no necesariamente cada una de las tres de las tres de las tres formas de gobierno coincidían en sus límites. A lo mejor lo militar tenía una estructura, lo eclesiástico otro y lo de impuestos otros y no coinciden. Entonces, a la hora de decir, bueno, hasta dónde llega la corona española varía radicalmente de una cosa a la otra. No, mire, es que el el obispado de Mérida llegaba hasta Bucaramanga o hasta Cúcuta, pero no la cuestión militar. Entonces, ¿quién era el que mandaba? La iglesia. Entonces, ese es un segundo problema. Pero el más importante, que esos dos son suficientemente importantes, pero el peor de todos es que cuando hereda esa zona al este del río Ezequivo, el Imperio Británico, el Imperio Británico contrata a un explorador prusiano, un señor de nombre Schomburg y le dice, por favor vaya y me dice cuál es el territorio el territorio que le corresponde al Reino Unido en esta zona. Y el señor va haciendo una serie de estudios, el primero muy cercano a lo que conocemos como nuestra propia reclamación al que Inglaterra está al este del río Ezequivo, pero sucesivamente va ampliando en sus estudios según lo que le piden los que lo contrataron. De hecho, no sé si puedo compartir pantalla, si me dejas compartir pantalla en un minuto, no sé si Luis o tú si plano me dejan compartir pantalla simplemente para para visualizar el tema de el de estas líneas Schomburg son realmente aterradoras desde el punto de vista del expansionismo británico. Este mapa lo conoce muy bien Rubén Darío, este es un mapa que nos muestra cómo comenzó, esta es la línea del río Ezequivo y cómo empieza, este es un mapa del siglo XIX, cómo estas líneas que vamos viendo de diferentes colores llegan a que incluso el explorador Schomburg incorpora Upata dentro del territorio que se estaba reclamando. Entonces, este mapa se convierte en el arma que utilizan los ingleses alrededor de toda la reclamación donde dice no, no, yo no estoy al este del río Ezequivo. Según mis propios estudios, que es un naturalista o un geógrafo no inglés y no prusiano, a mí me corresponde incluso el río Orinó. Y eso es lo que suscita toda toda esta profunda presión hacia Venezuela, esta profunda presión hacia el gobierno hacia el gobierno de la república en ese momento y es lo que además suscita el uso de la fuerza inglés y es uno de los temas que a mí me preocupa mucho y ya tú mencionabas Cipriano el tema del caso que tenemos en este momento ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela en el cual la narrativa que presentan los abogados guyaneses es que eran dos estados totalmente igualitarios, dos estados en el mismo nivel en el cual amablemente discutían las cosas y recordemos que Venezuela no tenía relaciones diplomáticas con el Reino Unido Venezuela fue víctima del uso de la fuerza por parte del Reino Unido los puertos venezolanos fueron bloqueados por naves de guerra británica nuestros puertos fueron invadidos por Inglaterra entonces en este contexto es cuando los Estados Unidos entran a intervenir y dicen ya va y es donde se dice que es la aplicación de la doctrina Monroe usted no puede establecer más colonias en América porque América es para los americanos y es un concepto que ha sido discutido ampliamente en Venezuela y en buena parte de América Latina como el imperialismo americano que es que los americanos querían en los Estados Unidos controlar todo el continente pero que en el caso de Venezuela fue lo que nos salvó en la integridad territorial porque si los Estados Unidos no entran y le dicen al Reino Unido no más colonias en el continente esto se resuelve por el derecho y se firma el tratado de Washington que es el que nos va a llevar al lado arbitral nosotros hubiéramos perdido mucho más territorio entonces eso es todo esta confusión de factores Juan Carlos disculpa ¿de qué año es el tratado de Washington? el tratado de Washington es de 1897 Rubén muy bien muy bien bueno Rubén Darío entonces dicho todo esto por parte de Juan Carlos te pediría a ti que en unos 5 minutos si te es posible este trates de entonces explicar en qué consistió el lado arbitral de París sí bueno de hecho lo que explicaba Juan Carlos en el el primer lado el primer el primer mapa fue se alejó de la línea original en 4 mil casi 5 mil kilómetros cuadrados pero el segunda línea que fue en 1939 ya estamos hablando de 142 mil kilómetros cuadrados y en el tercer y cuarto mapa que son 167 mil y 203 mil kilómetros cuadrados que fue la línea de máxima aspiración de Inglaterra la que llevó al lado arbitral de 1899 en ese interín pasó el acuerdo de status quo en 1850 o sea Venezuela siempre se resistió a ese avance que tenían los ingleses y en 1850 firmaron un con con monagas y firmaron un acuerdo de status quo de que no ibas a introducir no ibas a pasar ambas partes respetaban los los espacios que que cada uno había adquirido hasta ese momento este bueno fueron a pasando en el año 1877 el el presidente Antonio Gómez Blanco rompió relaciones con Gran Bretaña justamente por la misma causa porque Inglaterra nunca cesó en sus aspiraciones y en su avance con colonos con con mecanismos que bueno que han implementado en todos los países del mundo y bueno efectivamente fueron posicionándose en el año Venezuela ante la imposibilidad de de poder avanzar con respecto a esto o de poder oponerse porque como lo explicaba Juan Carlos un país totalmente devastado devastado por las guerras un país desestructurado la después la guerra independencia la guerra federal este invasiones revueltas para luchar por el poder toda esta serie de elementos prácticamente hacían que el país estuviera desestructurado y eso fue aprovechado totalmente ahora surgió en 1895 la figura de de Estados Unidos porque Estados Unidos entonces erigiéndose en ese momento como un como un factor importante en el mundo como un nuevo poder emergente este y en aplicación de la doctrina monro que fue este por cierto el primer caso donde se aplicó la doctrina monro el presidente Grover Cleveland en el congreso le dijo planteó que la controversia entre Inglaterra y Venezuela por el exequivo tenía que ir a un arbitraje y así se está digamos a regañadiente porque se da un término coloquial Inglaterra aceptó claro en negociaciones que tuvo que hacer con 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 Estados Unidos Estados Unidos no o Inglaterra no aceptó a Venezuela como un interlocutor válido los efectos de llegar a un acuerdo para llegar a las bases del arbitraje sino que lo hizo con Estados Unidos en ese famoso tratado de 1897 el tratado de Washington pero este tratado ya prácticamente establecía ya ya vislumbraba cómo iba a ser el resultado del del laudo de 1899 estableciendo algunos mecanismos se dejó por fuera el mecanismo o mejor dicho el acuerdo de status quo de 1850 se fijó la figura de la prescripción a 50 años cuando generalmente la prescripción en este tipo de espacios geopolíticos o geográficos siempre son centenarias se aplicó la figura de la ocupación del distrito la ocupación política de un distrito era prácticamente un arbitraje o un tratado que hacía como una camisa a la medida un traje a la medida lo que iba a ser el despojo que iba a sufrir Venezuela en 1899 eso fue en 1897 ni siquiera Venezuela tuvo presencia el tratado lo firmó Inglaterra con con Estados Unidos Venezuela fue un convidado de piedra en este en este evento y aquí se fijaron las bases para ir al tratado o o el laudo en 1899 se celebró ese año pasaron durante todo el año los abogados el tribunal se conformó con cinco tribunales norteamericanos y uno de Rusia que era el fiel de la balanza el juez Martens y prácticamente Venezuela no tuvo ni siquiera la oportunidad de presentar abogados defensores porque los cuatro abogados defensores eran norteamericanos dentro de los cuales estaba Benjamin Harrison que era un expresidente de Estados Unidos y el famoso posteriormente Severo Malepregó que fue el de velo posteriormente todos los fraudes que se cometieron toda la confabulación entre los jueces entre todos los jueces y los árbitros para prácticamente despojar a Venezuela como lo dijo Malepregó en su memorándum para hacer para despojar a Venezuela y darle a a Inglaterra una franja de terreno sobre la cual no tenía la más mínima sombra de derecho bueno así culmina esta primera parte de esta miniserie titulada historia del reclamo de Venezuela sobre el Ezequivo y lo hacemos en este punto controversial como lo es el laudo arbitral de París de 1899 después de haber repasado todo lo que ocurrió a lo largo del siglo 19 y porque este punto en particular es un parteaguas en la historia de ese reclamo a un punto tal que al día de hoy sigue estando en el tapete y va a ser objeto de revisión por parte de la Corte Internacional de Justicia seguimos en el próximo capítulo estudiando repasando analizando todo lo que ocurrió en el siglo 20 y otros instrumentos de derecho público internacional como lo fue por ejemplo y lo es el Acuerdo de Ginebra de 1966 hasta la próxima gracias Música Música Gracias por ver el video.